Saludos amigos, buenos días, ya estamos en Diario 55, tu revista informativa. Desde Santiago, el primer Santiago de América, somos República Dominicana. Luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este viernes, viernes 18 de agosto de 2023. Como siempre estaremos compartiendo con ustedes las más importantes informaciones ocurridas en las últimas horas, los comentarios, los análisis, las deportivas internacionales también. Compartimos las primeras de las primeras, algunos de los diarios en la web. Gracias a los que nos sintonizan en la República Dominicana y más allá de nuestra frontera, Allende los Mares, nuestro sistema de cables y también pues la plataforma digital permite que tengamos una conexión importante al lugar donde usted se encuentre. Ya estamos en el fin de semana, una semana que se acortó por el día festivo o el día conmemorativo, más bien a la batalla restauradora, 160 aniversario. Y el país pues está de luto, aunque la bandera se mantuvo a medio hasta en el día de ayer, todavía estamos viviendo cada uno de los minutos que transcurren con esta tragedia de San Cristóbal, donde aparentemente son más de 30, si incluimos los desaparecidos, los cuales dentro del protocolo del compás de espera, ya estará entonces también lamentablemente agregando a la lista de todos aquellos que murieron. Lamentablemente, algo que vuelve a ocurrir en la República Dominicana. ¿Descuido de quién? Ya recordamos a Poliplas, Poliplas. Aquella fábrica que también explotó, se incendió, murieron algunas personas, no tanto como esta de San Cristóbal, esta tragedia que ha enlutecido el alma de cada uno de los dominicanos, dominicanas y otros que a través de las imágenes fuera de República Dominicana, fuera del territorio nacional, han podido ver todas estas imágenes. Tenemos muchas informaciones que compartir con todos ustedes en el día de hoy, viendo el comportamiento climático. Ya saben ustedes que julio ha sido el mes más caliente en la historia del modernismo. Digo, cuando comienzan a rastrearse, a tomarse las temperaturas, a medirse las temperaturas. Y esta mañanita temprano leía de que es la temperatura menos caliente que tendremos en los próximos años, debido a todo el cambio climático, el fenómeno del niño, y todo esto que el ser humano se ha encargado de realizar, todo aquello que va en contra de la naturaleza, del medio ambiente. Y es por eso que estas altas temperaturas se han estado registrando. Cuando hablamos de la afectación que esta puede producir, todos conocemos desde deshidratación. Muchas personas mueren ahí en Estados Unidos, por Las Vegas, Arizona, y todo ese litoral o toda esa zona, pues ha sufrido temperaturas térmicas mucho más allá de las que habían registrado en años anteriores. Y por eso dicen los expertos que estos son los últimos años con menos temperatura en cuanto a los grados Celsius que hemos estado nosotros padeciendo, viviendo. Un calor de julio, agosto pronosticaban iba a ser superior. Vamos a dar los buenos días, ya está sentado en Sucurul, nuestro amigo, hermano, compañero, colega, Lenis Tejada Betancur. Buenos días, Fran Rodríguez. Buenos días a toda nuestra teleaudiencia, los que se encuentran en la República Dominicana y los que están más allá, donde quiera que usted se encuentre en este viernes, ya. Parece que estamos iniciando la semana en República Dominicana con ese corte de mitad de semana por el día de la restauración. Pero sí, hoy es viernes. A la gente le cambia el entusiasmo, le cambia el chip y ya se pone en modo fin de semana. Recordar que en la República Dominicana seguimos lamentablemente contando el número ascendente de muertes motivo de lo sucedido en San Cristóbal. Ha ascendido ese número. El tema de la política para los fines de semana sigue encendido. El PLD sigue desafiando las disposiciones de la Junta Central Electoral. Estos y muchos otros temas vamos nosotros a estar profundizando, socializando con ustedes a lo largo de este programa. ¿Usted por casualidad vio la rebelión de la directora distrital de Guatapanal que pertenece a Puñal aquí en la provincia de Santiago? ¿Eso es de Guatapanal o de Guayabal? Guayabal, Guayabal, Guayabal. Guatapanal es otra cosa. Sí, yo la vi, lo que pasa es que la fuente de donde la consumí decía no saber, no saber la fecha de esto, por lo que no se sabe si es una cosa vieja o algo reciente. Por lo menos la fuente de donde la consumí, no sé si usted tiene precisión de cuándo fue este altercado en el que ya se apersonó al destacamento y le dio casi hasta golpe de barriga a los policías. Sí, sí, yo tengo que precisar también la fecha, porque sí vi ayer que colocaron varios medios, ahí estamos viendo la imagen de esta señora que fue y agredió a uno de los policías, lo manoteó, le tiró algunos golpes y los policías pues tratando de explicar la de la señora, pero esta estaba tan airada que no hizo caso a los señalamientos y la explicación, miren ustedes eso, la explicación que estaba dando la policía. Es un tema más de agresión que hemos visto, si estas imágenes, repetimos, son recientes, una autoridad pierde su condición en el momento mismo pues que baja hasta este nivel. Claro, en un respeto a la autoridad investida por la policía, o sea, cómo usted va a ir al mismo destacamento a violentar a un policía. Esas cosas, señores, están pasando aquí porque somos un país permisivista, pero en el protocolo que manejan los estados más desarrollados que nosotros, en materia de institucionalidad, en cuanto una persona no agrede, intenta, hace el amague, la intención, muestra la intención de irle encima a un policía, ya se desenfunda un arma y cuanto menos se le dispara en las extremidades inferiores para privarlo de movimiento, pero en muchos casos, ahí mismo le quitan la vida. Entonces, aquí hay que tratar de recuperar el respeto a la policía. Independientemente de que usted tenga la razón o no, eso de usted volarle encima a un policía, eso de usted abofetear a un policía porque le está revisando un documento que usted entiende que no le debe revisar, eso no procede. La gente muestra el nivel de educación por cómo actúa en situaciones difíciles, en situaciones en las que se sube la sangre, como decimos nosotros en el largo popular, y en la que la cólera a veces embarga a las personas. Cómo usted actúa en esas condiciones, pues eso habla del nivel de educación, de formación que usted tiene. Y esta señora que representa a los ciudadanos de Guayabal en una zona que valoro mucho, una zona que por lo menos a un servidor lo han tratado con mucha cercanía, esas personas no merecen que su representante esté a este nivel si ciertamente este video es reciente. Digo ciertamente porque uno ve ahí en las imágenes inclusive un monitor de épocas pretéritas que ya prácticamente ninguna institución lo tiene, pero sabemos que en la policía hay muchas cosas de la era de Trujillo. No nos sorprenderá que todavía un monitor de los primeros que llegaron al país esté por ahí. La acción misma merece, ¿verdad?, las críticas a esta señora que si fue ayer que si fue antes de ayer la acción está ahí. Ayer estaba viendo también y le estoy dando seguimiento a un tema de Santiago Rodríguez a una profesora sobreviviente de cáncer que le han estado dando quimioterapia y radioterapia así lo manifestaba ella. Ella fue beneficiada con un apartamento por el presidente de la república una profesora ya con más de 30 años brindó ejercicio de su labor de docente de profesora y dice que la gobernadora de allí de Santiago Rodríguez pues le quitó el apartamento y se le entregó a una sobrina. Ayer hubo protesta por parte de la Asociación Dominicana de Profesores y ojalá nosotros tener algún contacto hoy con el profesor Jorge de aquí de la ADP de Santiago para que nos edifique más sobre este tema porque ayer estaban airados estaban protestando los profesores de Santiago Rodríguez hablando de que se había cometido contra esta profesora que ayer incluso estuvo dando algunas declaraciones un abuso de poder y ojalá que pueda aclararse esta situación y que esta señora ya entrada en avanzada edad pues le sea entregado su apartamento ahí habrá que intervenir otra autoridad para hacerle saber a esta señora a la gobernadora de que realmente ella está por encima de las labores y de los deberes que corresponden a una funcionaria de su nivel bueno vamos nosotros a recibir a Xiomara Fernández que nos acompaña siempre en la mañana así es buenos días aquí está Xiomara Fernández con el café Santo Domingo lo mejor de lo nuestro tres presentaciones Suardí Perla Roja Gran Sierra cultivado desde Rancho Arriba hasta la Cordillera Central Café Santo Domingo también en Barahona antes de irnos al corte dar la noticia breve de que ya cuatro días señores de la explosión en San Cristóbal todavía no se sabe la causa el origen real que fue lo que provocó este desastre en el día de ayer se hablaba temprano de 29 fallecidos 28 tarde en la noche ya había algunos medios que estaban hablando del número 29 oficial oficialmente hay uno más 28 ya esperaremos en el transcurso del día la confirmación de la víctima número 29 es lamentable dicen las autoridades del Inasif que identificar a los que están irreconocibles pues eso podría tardar hasta seis meses y cuidado exacto y más hay que hacerle prueba de ADN en nuestro país no hay registros de de la dentadura registros dentales de la mayoría de los dominicanos por lo que eso complejiza la posibilidad de identificar por la dentadura a esos a esas osamentas las osamentas o aquellos cuyos cuerpos han quedado indistinguibles así que tendrá que ser por proceso de ADN hacerle prueba de ADN a los cadáveres hacerle prueba de ADN a familiares directos de los desaparecidos y así sería como se identificarían pero ya el aviso está de que eso podría tardar al menos medio año usted sabe que aún no han sido identificados todos aquellos que murieron en el 9-1-1 el famoso 11 de septiembre de los Estados Unidos cuando fueron derribadas las torres incluso el profesor que está llevando a cabo todas estas investigaciones y todo este trabajo de peritaje forense fue ahora trasladado hacia Maui Hawaii donde más de 100 personas ya se han registrado murieron producto de un incendio y su cuerpo descompuesto completamente muchos hablan de calcinado y entonces allá está él rindiendo una labor como la estuvo rindiendo en la ciudad de Nueva York y por eso digo que se va a tomar mucho más tiempo de ahí porque no sé si tenemos la capacidad los forenses necesarios y los equipos tecnológicos para poder nosotros distinguir a uno de otros es decir conocer la identidad de cada uno de estos que murieron allí y que sus cuerpos pues prácticamente desaparecieron quedando los huesos o la osamenta como bien ha dicho bueno seguimos lamentando esta situación de lo de San Cristóbal en el día de ayer tuvimos día de luto día de duelo nacional aunque no así para algunos congresistas verdad sí es un tema es un tema capicúa uno entiende que verdad que la que la vida sigue seguro que la mayoría de los dominicanos en el día de ayer con motivo de la restauración tuvieron algún algún gesto celebrativo cuando esto trasciende más allá de la esfera de lo privado en medio de la tragedia entonces se generan todas estas críticas que se han producido pero hay que saber diferenciar a un civil un ciudadano común y corriente con una autoridad con una representación de la población claro claro ahí está bueno es un tema en el que hay que hay que profundizar más verdad en el análisis de esto que ha ha saltado a los medios quizás usted tal vez no entiende de lo que estamos hablando porque no lo hemos dicho de manera explícita pero está corriendo en los medios sociales en las distintas plataformas informativas un vídeo donde se ve a los congresistas senadores y demás junto a un distinguido cantante artista de la república dominicana copas de vino al parecer celebrando en el día en el día de ayer de anteayer cuando todo el país estaba muy preocupado por la situación de de San Cristóbal pareciera que era un un after party verdad de la de la 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 precisamente por eso mientras el presidente y otras autoridades estaban en San Cristóbal en una misa Otros estaban pues celebrando el hecho de haber sido juramentado como bufete directivo para el próximo periodo que ya inició, el 16 de agosto, en el Congreso Nacional. El mismo presidente canceló actividades que tenían un cierto corte, ¿verdad? De triunfalismo, de eso. Y eso es lo que se ha dicho de que quizás aunque tuvieran un artista contratado previamente y el vino comprado, quizás se pudo posponer eso por la situación en la que estaba pasando el país. Así es. Vámonos a publicidad. Ya regresamos con las primeras de las primeras. Hoy Jarisky Izquierdo estará con nosotros en el café de Diario 55. Ya regresamos. Gracias. 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 Damos un vistazo rápidamente a las noticias más importantes que ocurren en República Dominicana y el mundo. Los hechos ocurridos en Santiago, el país, en otras, pues, en otras fronteras, en otros países y también los deportes. Los deportes. Le damos seguimiento aquí en esta, las primeras de las primeras de Diario 55. Iniciando con nuestro periódico, declaran como tema de seguridad nacional, investigación de explosión de San Cristóbal. Centro de convenciones Utesa, clausura, exposición Interun y homenajean a fotógrafo Domingo Batista. Otorgan reconocimiento al director de la Policía Nacional. Interpol apresa a uno de los convictos más buscados en la Vega. Cuatro heridos tras volcarse camioneta en que viajaban este jueves en Jarabacoa, ayer. En el día de ayer, Ortiz Bosch inscribió la precandidatura de Luis Abinader en el PRM. Le hizo acompañar de muchos jóvenes. Entre ellos, ahí estaba coladito el ministro de Interior, de Industria y Comercio, y mi pymes. Mujer muere atropellada tras enterarse del fallecimiento de su hija en Bayaguana. Qué triste noticia. Salió atormentada a las calles, cruzando una vía, viene un vehículo y la impacta. Ulises Rodríguez afirma reelección de Abinader, garantiza desarrollo de Santiago y el país. Vámonos ahora con la información, que es otro diario que se origina en Santiago de los Caballeros. La información desde 1915. Ahí tenemos ya en pantalla el periódico La Información. Congresistas acuerdan acelerar leyes retrasadas. Es el principal titular de la información, jornada de luto por víctimas de explosión en San Cristóbal. Milagro Ortiz inscribe a Abinader como precandidato presidencial por el PRM. Diputados aprueban en segunda lectura presupuesto reformulado. Abinader da seguimiento al diálogo del arroz en el DR Caza. Vamos con el listín, el listín diario, las noticias, listín, ahí está el listín ya, en su pantalla. Oficiales del ejército levantan evidencias del origen explosión. Ordenan apertura, juicio contra Coronela por agresión a defensor del pueblo en Canódromo. Muere Julio Ortiz, distinguida voz de los tiempos de Radio Guarachita. Julio Ortiz. Juan Luis González también murió antes de ayer. Fue el presentador oficial del doctor Joaquín Balaguer. Tenía 89 años. Al momento de su partida, fue sepultado en su lar nativo, que fue Puerto Plata. En otra de las zonas, zona de desastre, va reabriendo sus puertas poco a poco. Diario Libre, y con Diario Libre concluimos las locales y nacionales. Diario Libre para hoy. Ahí está Diario Libre. Ha presentado los titulares de las últimas fechas con fondo negro. En señal de una expresión que identifica que estamos de luto. Fallece herido en explosión en San Cristóbal y cifras eleva a 28 muertos. La persona aún sin identificar estaba ingresada en el hospital Juan Pablo Pina. Destaca la labor de los bomberos y las bomberas en la tragedia de San Cristóbal. Entró dos minutos a una veterinaria y casi pierde la vida en explosión en San Cristóbal. Dentro de la sección sucesos. Un grupo de legisladores visita zona de la explosión en San Cristóbal. Yo supongo que no estarán aquellos, ¿verdad? Joven que se salvó de explosión. Todo lo material de mi casa está destrozado. La Policía Nacional es la institución que más desacata las sentencias del Tribunal Constitucional. Cuatro PRMistas van tras la candidatura presidencial del PRM. Por decreto, Abinader declara de alta prioridad la reforma y modernización de la educación. COE eleva a 11 las provincias en alerta verde por incidencia de vaguada y onda tropical. Así andamos hasta este momento con las locales y nacionales. Internacionales y deportes con Lenis Tejala Betancourt. Muchas gracias, Fran Rodríguez. Vamos a ver las internacionales que nos trae Diario 55. Festejan por primera vez en la historia de Nueva York el periodista y los medios de comunicación hispanos. Esta es una iniciativa que fue sometida a la Asamblea de Nueva York. Ahí vemos en la fotografía a nuestro amigo Amin Cruz, que ha sido uno de los propulsores de la prensa hispanoamericana en Nueva York. El dominicano Amin Cruz. Están recibiendo de parte de los asambleístas de Nueva York esta distinción en la que se dedica un día al periodista y a los medios de comunicación hispanos. Petro insta a Latinoamérica a mirar la época de renacimiento y rebeldía que surge en África. Violencia, debate y análisis. La incertidumbre crece ante los comicios adelantados en Ecuador. Recordemos que debido a que el actual presidente de Ecuador, el presidente Lazo, pues hizo uso de la figura que le llaman muerte cruzada, se ha adelantado las elecciones. El presidente ha estado gobernando en los últimos meses sin Congreso, sin poder legislativo, solo a nivel de decreto. Y el próximo día 20, que es el domingo, próximo domingo, pasado mañana, pues se estará llevando a cabo las elecciones presidenciales y congresuales en ese país, Ecuador. Vamos a ver ahora las internacionales que nos trae Diario Libre. Diario Libre. La Fiscalía de Colombia imputará a 55 personas por escándalo de Odebrecht. Aquí no habían 55, había muchos. Terminaron condenados dos. Y no por cosas de Odebrecht. Hay uno que está condenado por supuestamente falsear una declaración jurada, que no tiene mucho que ver con Odebrecht, o casi nada. Y el otro por haber hecho actos, digamos, de soborno a nadie. Así que, en la República Dominicana, en el caso Odebrecht, las sentencias rayan con el disparate, lamentablemente. Xi Jinping asistirá a la cumbre de los BRIDGE y visitará Sudáfrica. Este BRIDGE es el acrónimo, la B, ustedes ven ahí, es de Brasil, la R de Rusia, el acrónimo de la I, es de India, la C de China, y la S de Sudáfrica. Se reunirán, y ha confirmado el presidente de China, Xi Jinping, que estará presente en este encuentro para visitar el país de Sudáfrica. Zelensky, el presidente de Ucrania, firma una ley para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Y, por último, en las internacionales, en este día, la Embajada de Estados Unidos en Haití, emite alerta por disparos en cercanías de esa sede diplomática. Así anda el panorama internacional. Al inicio de este viernes, pasando a los deportes, hay algarabía en el país por la hazaña de Julio Rodríguez. Ese que juega en los jardines con el equipo de los marineros de Seattle, el dominicano, en el día de ayer, bateó de 5-5 en un juego en el que los marineros de Seattle se llevaron la victoria contra el equipo de Kansas City. Oigan esto, conectó honrón, conectó doble y de 5 veces que fue al bate, las 5 veces, pues, conectó de hit. 21 empujadas en este mes ha logrado Julio Rodríguez. Entonces, conectó con ese cuadrangular del día de ayer el número 20 y ya tiene 30 bases robadas. Por lo que pasó a un club muy selecto que tiene el equipo de los marineros de Seattle, que está compuesto por Alex Rodríguez, Mike Cameron y Rupert Jones. Ahora se une Julio Rodríguez a ellos tres como los únicos que han hecho el 20-30. Es decir, 20 cuadrangulares, al menos 20 cuadrangulares y 30 bases robadas en una temporada. Se une Julio Rodríguez a ese club. También hay otro club interesante que se une, que es el de dos juegos seguidos de cuatro hits. Solamente lo habían hecho Ichiro Suzuki, Kendry Morales, Diet Gordon y ahora se une a ese club de dos días seguidos con cuatro hits o más Julio Rodríguez. Así que se ha encendido este estelar que el año pasado lo vimos como novato, novato del año y que montó un espectáculo en el juego, en el derby de cuadrangulares. Lo vemos ahora seguirse destacando y qué bueno, nos da mucha alegría Julio Rodríguez. Rafael Devers, el antesalista del equipo de Boston, conectó su cuadrangular número 27. Pero igual el equipo de Boston cayó ante los nacionales de Washington 10 carreras por 7. En las grandes ligas, pues Tim Anderson, aquel que tuvo el altercado con José Ramírez en el juego de la semana pasada, apeló la decisión de las grandes ligas y les redujeron solo a cinco juegos la suspensión que le habían impuesto, que originalmente era de seis. Le rebajaron un juego de suspensión. Señores, hay todo un dilema de la altura con la selección dominicana que nos va a representar en el Mundial de Baloncesto. Porque tenemos 14 jugadores que se están entrenando, sin embargo, el equipo solo puede seleccionar 12. El estelar de ellos, ¿verdad? Carl Anthony Town, el dominicano, es el jugador más destacado y más reconocido por sus aportes en la NBA. Hoy se va a foguear, se va a jugar un juego de fogueo contra el equipo de Canadá, hoy viernes. Y el próximo domingo habrá un juego de fogueo contra los campeones mundiales, que es el equipo de España. Así que nuestra selección estará enfrentándose a dos muy buenos rivales este fin de semana en este juego de fogueo. Y después de ello tendrá que decidirse quiénes van a componer el equipo, cuáles serán los 12 seleccionados de los 14 que han estado entrenando. Esta competición del Mundial de Baloncesto comienza el próximo día 26, es decir, la próxima semana ya iniciará este campeonato del Mundial de Baloncesto. Vamos a la pausa, en breve retornamos con más información aquí en Diario 55. ¡Gracias! 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 Bueno, hoy es viernes, estamos en el fin de semana. La semana se acortó producto de la conmemoración del 160 aniversario de la restauración, que hoy todavía continúan estas recordaciones de estos importantes eventos ocurridos en la República Dominicana y que de alguna manera vinculados a nuestra independencia, nos independizamos no solamente del yugo haitiano, también de otras potencias, las cuales pues fueron parte de acuerdos, los cuales el presidente anteriores, como el caso de Santana, con la anexión, con la anexión, con la ANE, con la ANEX, con la ANEX y con dar parte del territorio dominicano. Todo esto fue un proceso que llevó a muchos hombres y mujeres a entregar sus vidas por esta soberanía, por esa independencia, por esta República Dominicana, que hoy más que nunca necesita ser defendida por todos aquellos que no cumplan con los requerimientos que la ley, que la constitución demanda para usted estar en un país el cual le acoge, pero sin documentación, sin estar al día con sus papeles, no es posible que usted pueda permanecer en él. A propósito de esto, miren, con lo que está sucediendo en Haití, esto va a provocar indefectiblemente un éxodo masivo de las comunidades haitianas. Ya ustedes escucharon en las internacionales, la embajada de los Estados Unidos en Haití ha emitido una alerta máxima, tiroteos en el entorno de la embajada americana, le han pedido a los estadounidenses que trabajan en el sector diplomático y consular, solo mantener el personal mínimo y se ha sacado. ¿Qué va a producir esto, señores? Que los enfrentamientos que se van a producir, se van a producir entre las bandas, entre las pandillas, y las fuerzas que en los próximos días, semanas o meses, ojalá y no se tarde tanto, vienen a apoyar a las autoridades haitianas para retornar el control de las calles que está en manos de las pandillas, y ya Barbecue, decíamos nosotros ayer, hizo una alerta, dice que van a enfrentar a las fuerzas policiales que lleguen a Haití. Lo que se va a generar en Haití con este enfrentamiento de las fuerzas policiales que vienen de los distintos países que se están conformando para armar una fuerza conjunta en ayuda de Haití y quitarle el control de las calles a las pandillas. Eso va a generar una guerra intestina en Haití que habrá éxodos masivos. ¿Hacia dónde van los haitianos? Bueno, su mayoría corren hacia la República Dominicana. Y estos días en los que estamos conmemorando la restauración, entonces tenemos que recordar que de nuestra nación hay una línea limítrofe que no solamente es una línea imaginaria, sino que representa la horta, es decir, la vena principal que debe cuidar la salud del Estado Dominicano. Esa línea limítrofe, ahí interviene en un sinnúmero de entidades que tienen que trabajar para que sea cuidada y defendida ante lo que viene, ante lo que anuncia y se pronostica de lo que va a pasar en Haití. Que tiene que ver, sí, con el Ministerio de Defensa, porque ahí hay un equipo especializado en el cuidado de la frontera que le llamamos CESFRON, que es una dependencia al Ministerio de Defensa. Pero están también el tema de las gobernaciones, las alcaldías de todas esas comunidades de la zona limítrofe, los consulados de la República Dominicana en Haití, la vida política de la zona fronteriza. Todos esos elementos forman parte de la salud de la República Dominicana como Estado, de la conservación de la salud ante lo que va a pasar en Haití. Una desbandada hacia la República Dominicana se va a producir. Y la pregunta es, ¿están las instancias de nuestro Estado Dominicano en las condiciones, en las alturas, en la capacidad de detener, de retener esos éxodos masivos que se van a estar dando hacia acá? Bueno, sabemos que en ninguna parte del mundo eso se controla en la totalidad, pero por lo menos en un grado prudencial, en un grado considerable, que no termine ahogando al Estado Dominicano el éxodo masivo que van a intentar hacer los haitianos hacia la República Dominicana. Esa quizás sea una pregunta para la reflexión profunda. Esta alerta, esta advertencia que hace el famoso Barbecue, uno de los principales líderes de estos grupos criminales de Haití, va dirigido a aquellas naciones que con el auspicio de las Naciones Unidas estarían en Haití, tratando de enderezar el camino. Y ellos saben que el objetivo principal son esos grupos, esos grupos que han desestabilizado, que son los que han creado el caos en cierta manera para que Haití no tenga una democracia, no tenga instituciones establecidas como manda la constitución de cualquier país. Y hay antecedentes, y ellos lo dicen también porque, usted recuerda cuando estuvo la MINUSTAH, la MINUSTAH fue una fuerza pacificadora de las Naciones Unidas, eran policías de diferentes países, incluyendo africanos estaban por ahí, y allí llegó el cólera, allí dejaron jovencitas embarazadas, ellos pues fueron en parte, algunos de ellos depredadores, porque violaron a jovencitas, las dejaron embarazadas. Ese es el reporte que da cuenta de la presencia de la MINUSTAH en Haití. Y uno supone que Barbecue, como un gran líder de esos grupos, pues se refería a eso, aunque el objetivo sea acabar con esos grupos para volver con la estabilidad en Haití. Sí, así es, en su momento, Luis Almagro, al frente de la ONU, ha tenido que pedir perdón, que disculparse por las acciones de los cascos azules, así le llamaban, ¿verdad?, a esa fuerza que estuvo representando la ONU en Haití, y que no resolvió nada, todo lo contrario, fueron a abusar, fueron a implementar medidas que no pacificaron, controlaron, controlaron la zona donde estaban militarizadas, porque era eso, o enfrentarse a la fuerza de la MINUSTAH, pero en cuanto la MINUSTAH salió de ahí, inmediatamente, otra vez, las bandas, las pandillas, se hicieron con el control de las calles de todo Haití, o por lo menos, de las principales ciudades de ese vecino país. Bueno, ayer ya se formó, en la presentación se formalizó la presentación del Partido Revolucionario Moderno, ante la Junta Central Electoral, de los cuatro aspirantes a la candidatura presidencial, entre ellos, como usted destacaba, una mujer, que su nombre no es tan conocido, pero se va a conocer, o ya se está conociendo de quién se trata esta señora, además, es un espacio que ya se abre inteligentemente, porque qué mejor promoción, qué mejor mercadea su figura, que a través de unas pretensiones como las de inscribirse en una candidatura, donde no hay las más mínimas posibilidades de ella poder lograr un buen posicionamiento, aunque sí, su figura, pues habrá que considerarla en lo adelante, porque no solamente el hecho de que se atreviera, es que ella, pues, deberá sacar algunos votitos, qué sé yo, unos votos, unos votos, y su nombre, pues, va a figurar dentro de la historia del Partido Revolucionario Moderno, como una que estuvo aspirando conjuntamente con otros, como Guido Gómez Mazara, Ramón Albulquerque, que ha estado desafiando al presidente a un debate, y el presidente de la República, ayer presentado su inscripción, como dijimos anteriormente, por Milagros Ortiz Bosch, y la comisión del PRM llegó hasta la Junta para depositar. Dice que son 3.300 y tantos los candidatos o los aspirantes, los inscritos, se habló de 4.500, es decir que hubo una depuración de más de mil y pico PRMistas aspirantes. Sí, y también recuerda que hay reservas, hay áreas que están reservadas también, que suponemos que cuando ya se defina, entonces se llegaría quizás a un número mayor. Sí, pero yo no creo que tenga que ver la diferencia entre los registros que se hicieron de aspirantes a la presentación ya formal ante la Junta Central Electoral, es decir que hubo depuración por ahí. Bueno, pero no se ha conocido todavía. No se ha conocido, no solamente la de Pilarte, que ayer se falló en contra por segunda ocasión en el Tribunal Superior Electoral. Sí, no me la esperaba yo a ella, sí, porque la vi muy tranquila en una entrevista que concedió. La vi como muy acatando la decisión del PRM de no aceptar su inscripción. Sin embargo, apoderó a un grupo de abogados para que fueran a apelar esa decisión ante el Tribunal Superior Electoral, que no falló a unanimidad. El fallo fue dos votos a favor de la decisión del PRM y un voto disidente. Ella entonces estaba buscando que se le permitiera su reinscripción al margen de lo que el partido había determinado, aunque en su momento parecía que había acatado la decisión del partido. No fue así. Miren, Delia Josefina Ortiz, no sé si tendrá alguna relación con la directora de ética gubernamental, doña Milagros Ortiz Bosch. Ella es la única mujer que se ha inscrito, ha inscrito su candidatura presidencial. La verdad es que uno no conoce mucho. Seguro que debe tener todo, todo ahí un prontuario, verdad, en su quehacer político para tomar la decisión de presentarse a una candidatura presidencial por el partido de gobierno. Uno entiende que la persona, aunque uno no la conozca, pues tiene un recorrido, tiene un currículo en la vida política. Josefina Delia Ortiz, es la única mujer que se presenta. Son cuatro, el presidente de la República, Luisa Binader, Guido Gómez Mazara, Alburquerque y Delia Josefina Ortiz. Vamos a ver cuál es la estrategia que se estará implementando, sobre todo por parte de ella, porque a todos nos pinta que es una jugada estratégica, sobre todo para lograr reconocimiento en el plano político. Hemos visto imágenes en las últimas horas del presidente Luis Abinader, haciéndose acompañar del senador por Santiago, Eduardo Estrella, expresidente de la Cámara Alta, del Senado de la República, y esto es una señal muy clara y evidente que está enviando el presidente de la República a todos aquellos que se han opuesto a que el senador se mantuviese en la Cámara Alta como presidente y además la situación de Santiago. Yo entiendo que es un mensaje que está enviando a esos PRMistas, los cuales están exigiendo, demandando de que en Santiago ahora sea un PRMista quien esté en la candidatura senatorial para las próximas elecciones. Bueno, Eduardo es quien ha dicho que él no va, no iba ni como presidente del Senado, no iba a repetir, está una información reciente, apenas unos días antes de la renovación de los bufetes, que se suele hacer el 16 de agosto, los bufetes directivos de las Cámaras Legislativas. Dijo que no iba a repetir como presidente, esto le quita presión al presidente de la República y dice Eduardo Estrella que tampoco va como senador por Santiago. Esto es lo que más ha llamado la atención, porque sabemos que lo de la presidencia del Senado era una piedrecita en el zapato que el presidente de la República tenía políticamente con los senadores de su partido y los senadores de su partido suelen ser de los principales líderes en las distintas provincias de marcaciones provinciales. Habían pedido el año pasado que no siguiera Eduardo Estrella al frente y el presidente se impuso a pesar de una carta oficial que todos firmaron. Ahora parece que el presidente acordó con Eduardo Estrella quitarse esa presión de encima por parte de los senadores, que ya hay uno de los senadores que eran del PRM, que se fue temprano. Se fue temprano porque intuyó que le iban a hacer una imposición en la romana y se fue. El presidente no podía seguir con esa presión con los senadores y la baja dejando que Ricardo de los Santos sea el nuevo presidente del Senado. La pregunta aquí está con relación a lo senatorial en Santiago, porque en la presidencia del Senado, si votaban los senadores, Eduardo Estrella no tenía forma de ganar porque no lo quería. Ahora, todas las mediciones del mercado electoral dicen que Eduardo Estrella es el hombre que gana mucho a poco la posición senatorial en Santiago y dice que no va, dice que no va como senador en Santiago. ¿Cuál es la jugada? ¿Usted sabe? No, no, hasta ahora no sé cuál es la jugada, pero se esperaba de que el presidente convenciera a Eduardo Estrella en el viaje que hicieron la semana pasada, el fin de semana, cuando se estuvo celebrando en la ciudad de Nueva York el desfile de los dominicanos. Se esperaba eso, aunque uno entiende de que podría ser una jugada estratégica de impactar, hay una reserva de la senaduría en la provincia de Santiago y que Eduardo Estrella entonces desista de aquello que en una oportunidad declaró que es trabajar por el fortalecimiento de su partido, dejar la senaduría para dedicarse 100% al dominicano por el cambio, que es el partido que él formó. Cuando uno escucha esta declaración de que Eduardo Estrella no será el senador o el aspirante, el candidato por el PRM o por esa coalición de partido para el 2024, a pesar de que las encuestas, las mediciones le favorecen uno piensa en tres posibles caminos. Un primer camino que dejaría abierta la posibilidad de que la señora gobernadora de Santiago, Rosa Santos, y que el secretario general del partido en el municipal, Federico Reynoso, pues puedan ser los candidatos del PRM a esa posición porque han estado en ese escenario. No deje fuera al secretario provincial. Bueno, pero él no ha estado corriendo por esa candidatura. No ha estado corriendo esperando lo que va a ocurrir con el senador, con Eduardo Estrella. Esa es otra posibilidad, de que como eso está reservado, hay dos nombres que han sonado en la reserva, dos personas que gozan del afecto y de la valoración del presidente de la república, que son el doctor Romero, que ya usted acaba de mencionar, que es el alcalde de Puñal, y que ha estado jugando una labor importante en la atracción de alcaldes al partido de gobierno. Y el otro nombre pudiera ser, entonces, que ha sonado el de Iván Hernández, Guzmán, ¿verdad? Porque es el nieto del expresidente Guzmán, que ahora está al frente de Inéspre y que ha hecho una labor respetable y plausible para muchos sectores de parte de Inéspre, del gobierno, por la labor que está desempeñando. Ha habido una recuperación, un relanzamiento. Entonces, una primera estrategia podría ser el que se deje que los aspirantes originales a la oposición compitan por ella en una medición, y una segunda, una designación de estos nombres que han sonado, el doctor Romero, o el caso de Iván, que ya fue candidato en una ocasión a la posición senatorial. Hay una tercera, que es esta que se ha referido, que usted ha referido, que es que el presidente termine diciendo, bueno, como ustedes no se ponen de acuerdo, entonces a Eduardo que vuelva, porque los números le dan, y se termine impactando nuevamente al electorado con ese vuelvo, ¿verdad? El salvador, como el PRM no se pone de acuerdo aquí, las desquisiciones, yo quiero, quítate tú para ponerme yo, entonces aparecería Eduardo Estrella como el salvador de la situación. Según el secretario provincial, están descartados los dos primeros que usted mencionó. Ni la gobernadora, ni el secretario municipal. Se han medido a la vice, a Daniel Rivera y a él. El partido los ha medido a los tres. Ahí podría estar entonces una situación para el partido revolucionario moderno que se le presentaría si Eduardo definitivamente no va. ¿Cuál de ellos podría estar dando mejores números? Y entonces, de ser la vicepresidenta de la república, que tiene una muy buena valoración, ahí le estaría abriendo el espacio, ¿usted sabe quién? A Carolina. A Carolina Mejía, que está aspirando a la vicepresidenta de la república. Pero ella no puede. Se lo prohíben los estatutos. Pero ella puede renunciar. Lo prohíben los estatutos. No, aunque renuncie. Aunque renuncie. Ni ella ni Parísa, aunque renuncie de la presidencia y secretaría general del partido respectivamente, no pueden aspirar ni a la posición presidencial ni vicepresidencial de la república dominicana. Ahí está el tema. Eso se lo impiden los estatutos. Los estatutos del partido. Del partido. Exacto. Ya los estatutos fueron reformulados para que el presidente pudiese aspirar. Porque decían los estatutos del PRM que el presidente era por solamente cuatro años quien ocupara la presidencia de la república. Fue modificado porque no puede estar en contra de lo que dice la constitución de la república, nuestra carta magna, nuestra ley de leyes. Y entonces lo modificaron para que hoy Luis Abinader sea reinscrito como aspirante a la presidencia de la república por el partido. Es decir, que estaría en una repostulación de salir electo que no hay la menor duda de que será por mucho elegido como candidato presidencial. A Carolina no le conviene la posición vicepresidencial en este momento porque ella es la candidata, una de las candidatas naturales a la presidencia de la república. ¿Está más cerca? Para el 28. ¿Estaría más cerca? Sí, pero la vicepresidencia como que no es pájaro de... Bueno, para una persona que no sea político porque la vice actual quizá no tenga ese liderazgo en cuanto a la estructura se refiere, pero Carolina con la gestión que ha hecho en el ayuntamiento del distrito, que no ha sido mala, pues tiene muchos puntos a su favor. Pero dicen que en este país no ha habido ningún vicepresidente que termine siendo presidente de la república. Eso parece que trae mala suerte. Eso es Sala. Sala la vicepresidencia. Balaguer. Balaguer. Balaguer en el 60 porque era supuestamente... No, pero Balaguer en el 60 era el presidente. Constitucionalmente era el presidente, Balaguer. Bueno, pero acuérdate que también estuvo Petán, Héctor Arismendi, estuvo como... Con las presiones que hizo las organizaciones internacionales porque la dictadura de Trujillo y que se estaba imponiendo, él puso al hermano. En 1960 renuncia el hermano y Balaguer es que ocupa la presidencia. Creo, si mal no me equivoco, así dice la historia. Sí, pero ya usted ha dicho, lo puso. Sí. Lo puso, ¿verdad? Tenemos que ir a la pausa. Ya está nuestro invitado por aquí, en estudio. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!